Para solicitar, para venir a insistir nuevamente con un tema a las autoridades nacionales que tiene que ver con otras formas de sacar el agua de las lagunas que no sean las corridas naturales que es por la cuenca del Salado, o sea lo que es por Provincia de Buenos Aires. Todo el agua que desborda de la laguna de La Picaza y de la zona de las encadenadas, venado tuerto, va hacia Buenos Aires y eso es ir por un camino que está colapsado de agua. Entonces la propuesta que queremos llevar a la Nación es vincular parte de los excedentes hídricos de la laguna de La Picaza con el río Paraná, que es un viejo proyecto, y también la posibilidad de tener una salida también de un canal por gravedad para la laguna de Melincue, por la zona norte de la misma, cercano a Carreras. Estos dos temas, estas dos posibilidades, es lo que quiero pedir al Gobierno Nacional si se puede activar, que por lo que tengo entendido, después de la reunión que tuvimos con el Ministro de Interior, Rogelio Frigerio, el Gobierno está trabajando. La idea es que el Gobierno Nacional diseñe el proyecto y lleve adelante la obra con fondos del Estado Nacional. Exactamente, porque hay un fondo nacional que fue creado justamente para este tipo de obras, que es el Fondo Hídrico, Fondo de Emergencia Hídrico, Fondo Hídrico, donde justamente el destino de esos fondos es hacer obras hídricas en la Nación. Lamentablemente en los últimos años no nos llegó a Santa Fe y creo que el problema de La Picaza sin duda tiene que estar en esa agenda de inversiones nacionales. Además de que también ya la Corte Suprema de Justicia recibió una presentación de la Provincia de Buenos Aires contra la Provincia de Santa Fe, hace unos días, quiere decir que esto va a tomar también un estado jurídico, así que me parece que este tipo de obras hay que empezar a pensarlas. ¿Diciendo algunos que están planteando un escenario muy complejo para octubre, comienzos de noviembre? Sí, yo también coincido y lo vengo advirtiendo y hay que prepararse. Lamentablemente Melincué va a seguir siendo una zona de mucha dificultad, no descartamos posibles urgencias en el pueblo, el agua está a la misma altura que el piso del pueblo, está protegido el pueblo por las defensas, el ingreso del agua sigue entrando, algunos especulan que es por Napa. Hace poco, la semana pasada, el gobierno provincial ordenó a la clausura de un canal clandestino muy conocido que estaba entrando, que había sido hecho por un productor de la zona de Santa Isabel, que volcaba agua al Melincué. Y toda la zona sur de Santa Fe está complicada, caminos cortados, imposibilidad de sembrar o de cosechar, rutas que van a tener cortes de agua. Lamentablemente, estamos en la época seca, el invierno, y todos los sistemas de lagunas del Departamento General López están cargados de agua, con lo cual cuando venga la lluvia de primavera, este agua va a generar rebalse e inundaciones.